¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El 2019 se nos fue. Prácticamente nos quedan dos semanas de este año 2019. Queremos darle la gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en este año 2019. Y también esperamos que ustedes estén en el 2020. Es un privilegio poder servirles a cada uno de ustedes. Y también quisiera recomendarles las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube. En todas estas redes sociales que ustedes usan, queremos que ustedes nos vean y vean los diferentes programas que tenemos. Así que el próximo 2020 esperamos que tú te puedas suscribir. Incluso estamos en Facebook. Suscríbete a Facebook para poder saber más de lo que tiene Aula 7. También tenemos el programa de la iglesia. Y queremos que ustedes sean partícipes. Que vengan a vernos a través de las redes sociales todos los programas que hay en la iglesia. Puedes suscribirte también en YouTube. Ahí tenemos los programas. Y cómo no decirlo, tenemos la página web www.aula7.com En la cual tú puedes mirar también los programas y ver lo que es la escuela sabática. Así que este próximo 2020 esperamos que estés con nosotros y que podamos juntos aprender la palabra de Dios. Recuerda, Mateo capítulo 28, verso 19 y 20 es ir y predicar el Evangelio. Tú lo puedes hacer a través de compartir nuestros programas. Así que te esperamos en el 2020. Gracias por tu apoyo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!